¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Hola, hola, mis amores! Hoy estoy aquí a todo lo que da porque el Instagram se revienta hoy, mi amor. El almuerzo con Caro tiene de invitada nada más y nada menos que a la controversial Gomita. ¿Quién también salió de la tele? Y luego de salir de la tele fue todo un boom. Su vida empezó a cambiar y, señoras y señores, no lo podemos ocultar. ¿Cómo estás, Gomita? ¡Hola, hola, pichicola! Hoy estoy en el almuerzo con Caro trasnochando también. Bebé, tengo chilaquiles. ¿Tú qué estás comiendo? Yo tengo chilaquiles acá y tengo una frutita por acá. ¡Dios mío, Cristo! ¿Lo quieres? ¿Gustas? Quiero de todo. Yo estoy comiendo algo que en Venezuela llaman bollo, que es como un tamal, que en realidad se hace con lo que sobra de la ayaca y te lo juro por mi faja que a esta hora me lo como y en media hora me pongo a hacer cardiovascular. Porque esta figura, mi amor, ¡no se puede echar a perder! ¡Hey, hey, 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 hey! Para que sepan que yo no... Mira, yo me vine con todo porque yo dije, voy a hablar con la reina de la controversia en el Instagram y el TikTok por mostrar. Oye, yo me vi muy tapadita hoy, mira. ¡Quítatela, quítatela! Oigan, pues gracias por... Mira, ahí está. Ya andamos para quitar. Mira, tú sabes lo que me encanta, que la gente hable, que los haters vengan y coman de lo que pique el pollo porque no pueden comer de lo que nosotras comemos. Y de eso quiero hablar. Eso sí. Eres una mujer fuerte, una súper jovencita, divina, acabas de cumplir 26, ¿vi por ahí? Gracias, sí, 26 años. Mira, puede ser hasta mi hija. Y te voy a decir algo, mi reina. Te admiro, te respeto y quiero que me hables de todo tu crecimiento en redes sociales y de todo lo que siempre dices en las redes para toda esa gente que, ¡uy! Tan dolor de barriga. Vamos, adelante. Mi pecho no es bodega. Muchas gracias por esta hermosa presentación, por las palabras. Creo que es mutuo y cuando... Yo siempre he dicho que cuando estás bien, por dentro se nota por fuera. Entonces, creo que gran parte de mi crecimiento en las redes sociales ha sido un trabajo que he hecho poco a poco emocionalmente y que me ha ayudado mucho a crecer en redes sociales porque nunca he mostrado otra personalidad que no sea la mía. Y creo que he aceptado mi autenticidad, creo que me he aceptado lo original que soy, me he aceptado con defectos, con virtudes, cosas que no me han gustado, me las he cambiado. Y por eso es que creo que he hecho una gran revolución porque realmente, pues hay cosas que a lo mejor no me gustaban o podía mejorar y yo lo cambiaba, ¿no? En este caso, pues todo el tiempo fue plática para los medios de comunicación. El hablar de gomita siempre ha sido hablar de cirugías plásticas. Todo el tiempo. Pero nunca se han dado cuenta que para yo poder llevar o llegar a ese lapso de poder tomar esa decisión de una cirugía plástica, tuve que pasar un proceso emocional para llegar a tomar esa decisión. Yo inicié desde los... Les quiero contar, antes de que sigas contando la historia, algo muy importante a la gente que me está viendo almorzar. En el almuerzo con Karo, vemos a todas las generaciones. Un día podemos tener a Carmen Salinas, como hoy tenemos a Gomita, y hemos tenido a Cecilia Galeano, y hemos tenido a Chiqui Rivera. Y saben algo, Gomita es una chica mexicana, es una influencer, hoy día con más de 3 millones en TikTok. Y con 2.4, que seguramente, cuando ya vamos a ver esta entrevista, seguramente ya tiene más seguidores en Instagram, 2.4 millones de... Dios te oiga. Es que es así. Todos los días, cada persona que te ve analiza tu contenido, y lo que más rescato, y por lo que estás sentada hoy conmigo, es porque tienes un mensaje, y es verdad lo que dijiste. A Gomita, si usted le hace un Google, van a ver que ahora con su Gomita G, que lo pueden ver en YouTube, ha revolucionado, y sigue revolucionando por su sinceridad, porque dice que sí se ha operado, y que, que ella es la reina de la situación. Y que tiene. Quiero que hagamos ese recorrido por tus cirugías plásticas. Cuéntale a la gente cómo fue el proceso de pasar, porque tú le has dicho a eso que te sientes, que te han hecho, que te bulearon, que se metían contigo. ¿Cómo fue el proceso emocional de una chica de veintitantos para decir, ¿sabes qué? Me opero y los cacheteo sin mover la mano. Pues mira, realmente inicié a trabajar desde los ocho años de edad. Mi papá y mi mamá me han enseñado a trabajar, a ganarme el dinero, a valorar lo que es el dinero, y creo que eso me ha ayudado en gran parte para tomar este tipo de decisiones. Porque realmente para operarte, pues necesitas tener lana, y para tener lana hay que trabajar. Entonces, todo el tiempo me he dedicado a trabajar. No he tenido una vida tan normal como todos los demás compañeros que yo tenía de escuela, porque pues siempre trabajé desde muy chiquita, y después se me dio la oportunidad de entrar a trabajar como payasita. Yo empecé a trabajar de payasita como a los, ¿qué será? Nueve años ya bien, ¿no? Porque desde los cuatro años me subí a bailar en un escenario con mi papá, porque mi papá tenía un grupo musical, y entonces es cuando me da la oportunidad mi papá de decidir qué quiero ser, ¿no? Después de bailar en un escenario, bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y pues decidí yo enfocarme en ser payasita, me metieron a estudiar, hay escuelas de payasos en la Ciudad de México, y después de ahí, yo obviamente seguí estudiando la, el kinder, primaria, secundaria, estudiar, o sea, toda la escolaridad la tuve, pero nunca dejé de trabajar. Te quiero preguntar, te quiero preguntar algo en medio de la conversación, porque es importante que la gente que nos escuche analice lo que nos está diciendo Gomita. A mí me suelen decir de manera ofensiva o creyendo que me van a ofender, payasa, ridícula, ya no haya qué hacer, ahora el almuerzo en traje de baño, falta de respeto, que comes mientras los invitados no están comiendo. ¿Por qué la gente utiliza un término que para mí significa alegría, que significa diversión, significa gente genuina, payaso, payasa, como una ofensa? Cuéntale tú a la gente que es un payaso y por qué tú crees que los haters utilizan la palabra payaso para determinar la diversión. ¿Sabes qué? Creo que han discriminado mucho el trabajo del payaso. Mis hermanos, Lapicito y Lapicín, que son las personas que trabajan en un show que tenemos en vivo aquí en la Ciudad de México en circo, ellos se siguen dedicando a eso y gracias a que yo me dediqué a ser payasa es como ellos se dedicaron. El ser payaso es un arte, al final de cuentas es como cualquier comediante que se pone a contar chistes, pero nosotros tenemos que hacer rutinas. Yo tenía que armar una rutina para que la gente se ría, no para que yo me ría de la gente. Entonces, creo que el hecho de ser payaso ha sido muy discriminado porque tal vez los ven haciendo malabares en el semáforo, los ven haciendo magia, los ven haciendo como otras actividades que en otro trabajo no es muy común, ¿no? No llegas a la oficina y llegas haciendo malabares. Qué divertido, qué divertido llegar a la oficina y en lugar de llegar con una cara de amargado. Ah, bueno, sí, sí, totalmente. O sea, qué maravilla poder ser payaso o payasa y hacer reír a los demás, si eso es un arte que Dios nos ha dado, bendito sea Dios. Más bien siento que es parte de tu carisma, parte de tu ángel y tú estar tan feliz, pues lo transmites con los demás. Y para mucha gente que está amargada, ocupan el término como burla o como ofensa. O sea, ahí está la payasita, por ejemplo, en los medios de comunicación siempre han dicho, es que la payasita vomita, ta, 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 güey, pues no me ofende. O sea, siempre me he dedicado a eso, pero después de que me dediqué a ser payasa durante muchos años, me quito el maquillaje para darle la oportunidad a mi hermano porque uno de mis hermanos quería trabajar en circo. Y para trabajar en circo, que es el más famoso de la Ciudad del México, es el circo de ta y de hermanos, yo tenía que quitarme el maquillaje porque yo era la que era la conductora del show. Entonces todo el tiempo yo estaba enojada en el espectáculo. Entonces me dijeron, si tú quieres hacer y se quieren quedar con el trabajo, tienes que quitar el maquillaje y tu hermano puede seguir siendo el cómico, pero tú eres la seria. Entonces me dio miedo porque al final de cuentas yo estaba acostumbrada a trabajar con una máscara, con un maquillaje, con una peluca. O sea, yo hacía el ridículo, como la gente lo dice, pero maquillada, o sea, nadie se daba cuenta. Y ahora sí tenía que dar la cara. Entonces fue, yo ya cumplí mi sueño y papá ya me dio oportunidad de elegir la carrera que yo quería en ese momento, pues ahora va mi hermano. Entonces me quito el maquillaje y trabajamos en el circo, nos contratan, nos dan la oportunidad, que es el circo más top. Para trabajar ahí teníamos que hacer circo, maroma y teatro, totalmente. O sea, así era como, teníamos que llevarlo a un show porque aparte nuestro espectáculo no es como cualquier espectáculo que lleguen a encontrar. Mi hermano es musical, es un payaso cómico musical y nuestro show es cómico musical. Se tocan instrumentos durante el espectáculo. Entonces yo no entiendo por qué, de manera despectiva, creen que un payaso es menos que un abogado, o menos que un arquitecto, o menos que un sacerdote, o menos que una presentadora de televisión. Los payasos tienen mucha habilidad. Y saben una cosa, yo toda la vida me crié escuchando la frase, hay que ser como el payaso, reír para no llorar. Óyeme, eso es una tremenda habilidad, porque yo no entiendo las veces en que tus hermanos, tu mamá, tu papá o tú misma, tenían una tristeza, un problema y tenían que continuar la función. El show debe continuar. Eso es lo que creo que mucha gente no valora, pero mira, a mí me da igual. Al final, mientras yo me valore, yo lo demás me viene valiendo tres hectáreas. La verdad es que me vale absolutamente todo lo que han comentado de mí. Creo que sí, gran parte de esta formación que hemos tenido han sido el apoyo de nuestros papás, porque no me han dejado caer, no me han dejado sola ni a mis hermanos. Obviamente, en la escuela recibíamos bullying por dedicarnos a ser payasos. Obviamente, sí recibíamos un bullying de, güey, tú pincho payasa, cállate, y vete a trabajar al semáforo. O sea, yo trabajé en la calle pidiendo cooperación, y ahora con la mano a la cintura les puedo decir que tengo mejor vida que ellos. Esta payasita tiene mejor vida que todos ellos. Y aparte, a todos los haters siempre he dicho, bueno, mi hermano es payaso, pues sí, cabrón, pero se la pasa trabajando, se la pasa generando un entretenimiento para el público. Entonces, si para ti el ver mi trabajo y ves que es diversión, quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo, porque tú no lo ves como un trabajo. Ves que me estoy divirtiendo. Entonces, eso hace que no se vea como un trabajo. Y dices, güey, es que tú no trabajas. Pues güey, es que realmente hago lo que me gusta. Tú no. Tú a lo mejor estás en una oficina encerrada y yo no. Te amo. No, o sea, yo esta conversación de la tarde de hoy en el almuerzo con Carol la amo, estoy feliz de tener a Gomita, una chica de las redes sociales que se quitó las caretas, que agarró y dijo, ¿tú sabes qué? Me vale madre. Y agarró su celular y se puso a hacer la que ella quería hacer. El día que le dijiste a tu papi, eso, papi, ahora me toca a mí, como, ahora le toca a ella. Ok. Ah, sí, Mario, una botella. Tú le dijiste a tu papá que quería ser una influencer, o no sé si eso pasó o si eso sucedió solo. ¿Cómo fue la transición del circo de esos días en los que cuentas de ser payasita en la calle a ser la reina? Pero total del humor, porque cada vez que veo tu contenido en TikTok y esas fotos con esos mensajes y el cuerpazo y el pelazo. Gracias. Pues mira, en la transición fue cuando después del circo van a vernos, nos va a ver a trabajar una persona súper importante dentro de la empresa de televisión. Nos da la oportunidad de darnos un llamado para trabajar en un programa de televisión. Y vamos, y en ese llamado a televisión llegan a promocionar el programa de Zabadazo, que tal vez la gente que nos está viendo allá en Estados Unidos vieron el programa de Zabadazo y era como podían ver por Univisión que se transmitía allá. Claro, te cuento más. El programa Zabadazo, y corrígeme si no estoy en lo correcto, lo hizo Alexis Núñez, el productor, y de hecho que estaba Cecilia Galeano, estaba mucha gente, muy popular, y por supuesto tú formaste parte de ese cast. De ese elenco. Sí, el programa va, se presenta donde nosotros estábamos en otro programa de televisión, y dicen, bueno, se va a lanzar este programa, queremos a lapicito y a gomita para Zabadazo. Nosotros no sabíamos qué era, entonces nos dan un llamado, y después de ese llamado le dicen a mi hermano pequeño, ¿te quieres quedar durante todo el programa? Y él es al que le dan la oportunidad desde un inicio para que se quede, pero mi hermano no podía estar solo, necesitaba de su patiña para hacer las rutinas, y esa patiña o esa sería, era yo. Entonces cuando yo llegué al programa, llegué como la niña más amargada, la que llegaba y gritaba, la que ponía el orden, la que no querían, la que se ponía pijama súper chiquitito porque siempre he sido muy sexy, y entonces todo el tiempo era de, güey, ¿por qué le roban las pijamas a Laura allí? Que era una compañera que tenía las, este, muy chiquita ella, pero cuando me quedaban apretadas y decían, mira, mira lo que hizo. Claro, las chupitos. Mira, dime una cosa, ¿por qué entre las mujeres somos tan necias que cuando otra amiga tiene los dientes llenos de pintura, no somos capaces de decirle, oye güey, límpiate los dientes? Límpiate, por egoístas, por envidiosos, por querer que haga el ridículo a la otra, pero señoras, hay calma, el karma existe, todo se paga, y al rato usted va a andar con los dientes todos pintados y nadie le va a decir. Claro. Por eso hay que portarse bien. Lo peor es tener una lechuga y que la gente no te diga, ay Dios mío. O el frijol, el frijol. Hombre, hoy sí vamos a hacer tendencia, porque hoy hemos hecho de todo, hemos salido medio encueradas, me he limpiado los dientes, se me llenaron de pintura, esto es lo que le gusta a la gente en las redes sociales, las cosas originales, la gente que anda buscando una identidad. Escuchen bien la historia de mi invitada de hoy, de Gomita, que no tiene ningún problema en contarles que no es una payasa del Instagram, es una payasita de verdad llevada al Instagram para que conozcan su historia. ¿Y saben algo? No todas se atreven, hay gente que oculta sus raíces, hay gente que dice mentiras para ser quienes son. Y me estabas contando la parte en donde tú y tu hermana... ¿Qué fue lo que me molestó? Por eso es que yo en televisión, cuando yo llego a la tele, llego como una niña normal de 16 años viendo cuerpos espectaculares y varias compañeras de trabajo, la cual ya tuviste invitada, recibía yo bastante bullying por parte de Cecilia Galeano, por parte de todas estas compañeras. Espérate, espérate. ¿Te rompo el corazón? Me estás rompiendo el corazón porque fíjate una cosa, yo no sé si es de pronto que a veces también uno percibe o uno supone que determinada persona te está haciendo algo y no la quiero defender porque tú sentiste lo que sentiste, pero para mí Cecilia Galeano es una mujer súper sincera, conmigo siempre ha sido súper persona, que es lo que yo busco en los seres humanos. Cuando la gente puede pasar esta pantalla de los teléfonos o de la tele y que tú logras saber que es una mujer que ha sufrido, que le han hecho también muchas cosas, que se han metido mucho con ella, no existe una sola figura pública, Gomita, de diferentes ámbitos de la que quieras, desde los músicos, los atletas, que ahora están en las farándulas porque se involucraron con artistas o los futbolistas, los que no hayan vivido un bullying digital. Siempre existe una lombriz digital y yo, o sea, de verdad que Cecilia Galeano no la veo ni la siento capaz de hacerle bullying a alguien, pero es tu experiencia y creo que alguna vez lo dijiste y me gustaría escucharlo. Sí, o sea, creo que fue una etapa en la cual fue muy difícil, tal vez para ellas entender que una niña que no tenía una carrera como licenciada en ciencias de la comunicación o como modelo, que venía siendo una payasita, pues, y aparte de trabajar en circo, porque también el circo ha sido muy denigrado, fue como de, güey, ahora le van a dar oportunidad para conducir. ¿Por qué? Entonces, sí nos aventamos grandes pleitos, que yo creo que ahora en su momento son un poco más maduras, quiero creer. ¿Pero fueron peleas reales? ¿Fueron peleas de...? Sí, sí, sí. ¿Sí? No, sí, sí llegamos, o sea, de que me decían, yo siempre la verdad he sido muy inteligente, porque es muy tonto el que empieza la pelea, pero es más tonto el que le sigue. Entonces, yo siempre he guardado silencio porque mi silencio es más inteligente para alguien que quiera llegar conmigo. Eso siempre lo he hecho, pero yo sí lo viví en el sentido de que ya me estaban dando más cuadro y entonces ya no les parecía. Y entonces era tratarme un poco mal fuera, bueno, no un poco, un bastante mal fuera de cuadro. Te lo voy a decir como con mi experiencia en la tele. Hay gente que cuando le prenden la pantalla de la tele, cambia. Hay gente que es muy divina fuera de la pantalla de la televisión, pero como que el hecho de trabajar en la televisión, como que sientes que no te merece el mundo. Hay personas que han pasado por esa etapa y de pronto fue lo que tú sentiste. ¿Tú también no puedes de alguna manera hacer como analizarte? ¿Gomita, la chica de la calle, la payasita de circo, no cambió cuando le dieron la oportunidad ahí en el set de televisión de Televisa? ¿Tal vez no se te sube? ¿Tú lo sumo? No, 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 cero, cero. No, al contrario. Yo tenía los pies bien plantados sobre la tierra porque vengo de una familia que siempre hemos hablado de ese tema, ¿no? De que siempre debes de tener bien plantado de dónde vienes y hacia dónde vas y no olvidar tus raíces. Entonces, yo puedo justificarla y hasta ahorita te puedo decir con todo mi amor que no le tengo nada que perdonar ni al contrario, todo eso que yo pasé como bullying me ayudó para ser y formarme la mujer que ahorita soy. Cuando yo me hago este cambio físico que fue lo que, cuando me dan la oportunidad de conducir es lo que me da pie a que, güey, si ella se ve así y de repente, y me di cuenta que estaba operada y de repente me di cuenta que haría varias, ¿no? Y yo decía, güey, pues ella también está y por eso le dan más cuadro para chingar, pues yo también lo voy a hacer. Entonces llego y le digo a mi papá, papá, fueron unas vacaciones, papá, necesito, yo cumpleaños 18 años, necesito de regalo de cumpleaños mis boobies y mi liposucción. Y no es pregunta. O sea, yo trabajo y si no tienes con qué, yo lo pago. Y entonces mi papá, pero es que creo que no es necesario, creo que ya te están dando cuadro bien, ya me estaban dando el espacio como conductora porque de la nada mi jefe, Alexis Muñoz, que le doy las gracias así como no tienes una idea porque creyó en mi talento y me dijo, vas a hacer un rompecorte, tienes 30 segundos para hacer el rompecorte, ¿puedes? En mi vida, Karol, en mi vida me voy a parar frente a una cámara a leer un rompec, jamás. Ok. Me paro a hacerlo en 30 segundos y mi jefe dice, es buena la niña, empiezo a ser conductora y entonces me empiezan a dar entrevistas, me empiezan a dar esto. Ok, escúchame algo, te voy a decir yo que tengo experiencia en el asunto. Tú no estás allí donde estuviste o donde ahora estás ni por tus boobies ni por lo que te cantaste. Tú estás allí porque en esos 30 segundos, incluso, yo te hubiese dado una historia de Instagram que dura menos segundos para que tú veas que igual te lo ganas porque la gente no ha entendido que gomita sin o con liposucción sin o con boobies es una muchacha talentosa y sin talento no hay oportunidad porque aquellos que han llegado porque se acostaron con alguien, porque repartieron la nalga, eso les dura lo que dura un acostón y a mí me han involucrado, me han dicho que me he acostado a no niña, si yo me hubiese acostado con alguien y me hubiesen pagado fuera millonaria. Esa fue una de las preguntas que Cecilia Galeano en su momento me hizo. Cuando a mí me empiezan a dar oportunidad, cuando yo empiezo a sobresalir, yo les voy a contar lo que yo viví. Si la gente ha cambiado durante este tiempo, lo aplaudo y me da gusto, pero yo voy a platicar lo que yo he vivido. Cuando a mí me empiezan a dar esta oportunidad y afortunadamente la persona que nos encontró en el circo trabajando, lo hace en vicepresidente de Univisión, es quien me empieza a dar más oportunidad y entonces nos llevan para Despierta América y nos empiezan a llevar a Estados Unidos para varias cápsulas o simplemente para estar invitados en el programa. Cuando empiezo yo a vivir esta etapa en mi vida, que, ojo, fue antes de hacerme las cirugías plásticas, antes. Fue en ese lapso del programa. Ajá. Porque yo llego a los 16 y la operación es hasta los 18 años, entonces dos años duré sin cirugía y es cuando me empiezan a dar la oportunidad. Ella viene y me pregunta, dime, dime a quién se las diste, ella es la que me hace esa pregunta, directa, ¿quién se las diste? Directa. Sí, 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 directa, dime a quién se las diste para yo ir a buscar porque te están dando mucho, entonces le dije, mira, si yo te digo a quién supones tú que se las doy, esa soy yo ahora. ¡Oh, divina! Divina, la que es perra, es perra. Y cuando me hace esa pregunta fue como de, pues es que ellos no sabían que esta persona que era mi manager pues lo habían hecho vicepresidente, ¿no? Entonces para ellos fue como de, ¿quién era tu manager? ¿Por qué? ¿Quién era la persona? El señor Mauro Castillejos fue quien me dio la oportunidad y no sabes lo feliz que me encuentro de, a ver, es un ángel que estuvo en mi camino y que también creyó en nosotros y creyó en nuestro talento y nunca me dejó porque cuando yo me ponía, porque yo te puedo confesar que me ponía a llorar y es ahí donde empieza lo espiritual y lo emocional. Me ponía a llorar porque yo ya no quería ir al programa, porque yo ya no quería estar. He vivido cosas parecidas. Durante mi carrera hubo programas en los que me dolía la barriga ir y hubo otros en los que fui muy feliz, pero es un proceso porque es de parte y parte. Tú de pronto ya no querías estar ahí, a ti de pronto no te querían ahí y la química hacía una reacción rara. Es como cuando a uno le da una alergia. No puedes comer pescado, te gusta el pescado, te comes el pescado, sale una erupción. Es una reacción. Quiero llegar al punto Es extraño. Sí, es muy extraño. Quiero llegar al punto de la cirugía porque durante dos años, luego de la oportunidad que te dan en la tele, ¿empiezas también simultáneo las redes sociales? ¿Empiezas a explorar? Sí, exactamente. Pero yo cuando me abro es porque yo empiezo a vivir como este lapso de tristeza, de emoción, de depresión, pero entonces me doy cuenta de que sí lo valgo, de que soy una mujer que le están dando esa importancia. Y es cuando me abro en redes sociales, pero para esto me sacan en una revista diciéndome que se habían robado un anillo de compromiso, mi hermano, que era de Cecilia Galeano, y que entonces con ese anillo yo me había operado y entonces con ese anillo había comprado camioneta, había comprado casa. Por eso es que mi nombre se hizo como más buleado o más amarillista. Yo recuerdo qué pasó, pero espérate una cosa. Vamos a recapitular porque vuelvo y te digo, a mí me da un sentimiento raro porque obviamente me caes súper bien, pero Cecilia Galeano también. Entonces, están las dos involucradas en esto. ¿Ella hizo una denuncia oficial? ¿Fue algo directo? No, 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 no. ¿Fue directo en televisión? No. Con mi mamá, sí. Con mi mamá, ella llegó y se acercó y le dijo a mi hermano, le dijo a mi mamá que mi hermano a lo mejor lo había tomado y que sí lo podía hablar con mi hermano para que él lo regresara. Eso lo dijo en Camerinos y toda la producción le hizo un video en el cual se ve donde sale el anillo y ella solo dice es que porque la pisito no me preguntó en esta semana cómo estoy, que si ya lo encontré, pues yo deduzco que fue el porque el niño agarró y se agachó en ese momento. O sea, fue una tontería. Fue una tontería malinterpretada porque a veces las tonterías que cada quien interpreta se convierten en una gran noticia y obviamente al tú ser la chica que ha tenido la oportunidad y que obviamente de no ser estudiosa o ninguna experta en los medios de comunicación social al ser una compañera de alguien que sí, ya tenía un nombre como presentadora, de pronto era muy conveniente esos titulares. Pero ¿sabes qué? No hay mal que por bien no venga tu nombre empezó a sonar y a mí lo que me gusta es tu resiliencia, la manera en la que conversiste. Algo significativo hasta para tu familia porque tú hablas de que tuviste tristeza, de que, quiero preguntarte, ¿la depresión que señalas es una manera de definir la tristeza o fuiste diagnosticada con depresión, enfermedad que ha llevado al suicidio a muchas personas? Fue una, fue un lapso en el cual yo sí tuve que ir con psicólogos y psiquiatras, sí tuve que hacerlo porque realmente era muy difícil llegar a tu ámbito de trabajo y ser rechazada. Entonces, sí era como yo necesito sacar fuerzas de algún lado, pero después de que sale esa publicación es donde ya me armo pues más de valor, de ovarios y es donde yo empiezo a aceptar y les digo sí, sí lo hice y lo hice porque me quiero y me amo y me quiero ver mejor y quiero encontrar una mejor versión de mí para que yo llegara a ese punto que es lo que te digo yo tuve que hablar con un psiquiatra, con un psicólogo de que no tomar esta decisión por complacer a alguien más sino por complacer a mí. Pero qué loco que con el tema de que el anillo de Ceci, de Cecilia Galeano se haya desaparecido y hayan dicho que tus operaciones salieron del anillo fue que salió a relucir que tú eras otra nueva gomita que ahora gomita era la nueva chica sexy de las redes sociales porque bueno, así es, dura, así boobies y todo el cuento ¿de ahí fue que salió todo? ¿Tú tenías previsto comentar tu evolución y tu transformación? De ahí fue que salió todo pero a mí fue lo que me ayudó para crear conciencia con varias chavas que los cuerpos que ustedes ven en televisión no son reales. El mío sí. O algunos. El mío sí. O algunos. El mío tiene celulitis, también estrías que me salieron del embarazo por ahí. Exactamente. Por eso, ese era mi conflicto porque decía que no nos metan ese chip porque entonces hablando con psiquiatra y con psicólogo viene anorexias, vienen bulimias, vienen todos estos trastornos alimenticios que no está nada padre y entonces yo quería que entendieran eso y por eso es que eso fue de lo bueno, de lo malo, o sea, que lo bueno. Y lo sufrimiento de valor. Eso, que te armaste de valor y yo quiero que le digas a toda esa gente que hoy se siente mal en su trabajo, que va al trabajo, los que pueden ya ir presencialmente porque hay oficinas en medio de toda esta circunstancia de este año 2020 tan raro, que no han vuelto a sus lugares donde solían ir, ¿qué le dices a esa persona que odia ir a su lugar de trabajo porque la gente le parece tóxica? Que realmente se sienten a analizar cuál es su talento, que canalicen y encuentren su talento. Hoy, el día de hoy en día les puedo decir que todo esto que yo les estoy platicando se los platico con mucho amor, con mucho respeto hacia mis compañeras porque fue una etapa que yo viví y que ya perdoné y que aprendan a perdonar si es que tienen a alguien que les está haciendo la vida de cuadritos en el trabajo y si ustedes mismos no se dan cuenta no es la persona quien se las hace de cuadritos, son ustedes mismos quienes son responsables de tomar esta decisión de que lo que digan los demás te puede afectar o no siempre y cuando tú lo decidas. El día de hoy tengo dos días que llevo trabajando con Momita.g que es un programa que está produciendo el señor Alexis Núñez el cual volvió a creer en mí, me marcó que en mi vida yo pensé que me iba a volver a marcar para hacer porque después de tanto mitote después de tanto chisme Es buena persona Alexis Núñez es muy buena persona yo tengo el gusto de conocerlo esposo de una muchacha que trabajó conmigo son una familia bonita tiene una hija y yo estoy segura que una persona que tiene una hija que ve en ti un talento no va a querer que en el futuro de su hija hablen mal o digan algo indebido porque Alexis Núñez es un caballero y eso es lo que les puedo yo compartir en mi experiencia mi jefe regresó porque conoce mi talento pero antes de que mi jefe encontrara ese talento y antes de que mi jefe creyera en mí la persona que creyó en sí misma fui yo la persona que se armó de valor fui yo y te lo cuento con la piel chinita porque me costó mucho trabajo llegar a este proceso de aceptación tan canija porque todo el tiempo ha sido juzgada y es que tú solamente cirugías y no se dan cuenta que aparte de simplemente mostrar mis cirugías en mi canal de YouTube que se llama Soy Araceli muestro lo empoderada y lo fuerte que soy porque he estado fuera de mi país de la ciudad de México en Europa sola he disfrutado parte de Puerto Rico de Colombia de otros países sola y me ha costado mucho llegar hasta ese punto porque realmente entendí que para estar bien con los demás tenía que estar bien conmigo misma y estar bien conmigo misma y estar bien con uno mismo es lo más difícil es un proceso que se tiene que vivir y tengo 26 años y hoy en día puedo decir que para mí la felicidad no es ni cirugías plásticas ni el dinero para mí ni un programa de televisión para mí la felicidad es la unión familiar que tengo con mis papás con mis hermanos y poder decir que tengo salud que tengo un techo donde vivir que tengo que sea frijoles para comer eso para mí es felicidad y estar bien por dentro y tener a Dios en mi corazón creo que eso es lo que me ha formado y esa es mi felicidad completa y plena me encanta lo que dices hay gente que confunde que porque uno anda en traje de baño uno es irrespetuosa con Dios hay gente que confunde que porque haces un par de cirugías eres una persona plástica que no te quieres como eres yo creo que durante toda mi yo digo mi experiencia he compartido cosas similares a lo que tú tan joven has vivido tienes 26 años y yo te llevo niña 20 años y he vivido cosas de las que has hablado y yo creo que como eres tan madura como Dios te ha puesto en ese papel de tener que aprender a juro rápido vas a ser una gran madre y cuando seas una gran madre vas a recordar todo esto que es por lo cual yo siempre me siento aquí en el almuerzo con Karo hablar con gente tan interesante quiero que me cuentes en breves palabras que es Gomita G Gomita.g es un programa en el cual inicié apenas hace dos días es un proyecto en el cual justo este tema que estamos platicando ahorita de hablar cosas del corazón pues básicamente para que me conozcan un poco más no tanto para que cambien la perspectiva que tienen de mí eso nunca va a cambiar no soy monedita de oro para caerle bien a todo mundo la verdad pero este programa está basado para chavas que quieren hablar de sexualidad que tal vez no se animan a hablarlo con sus papás y tal vez sentándolos a un lado porque me toca que tengo fans mamás de ellas sentándolos a un lado con ellas viendo un programa de televisión en este caso un programa de YouTube con Gomita.g pueden hablar como de este tema y abrirse para hablar tal vez de que pues todavía en México siento que hay como ciertos tabús de que no puede ser en el mundo en el mundo mi reina yo me he sentado con psicólogas me he sentado con ginecólogas con diferentes tipos de doctoras y hay mujeres mamás que todavía no hablan con sus hijos niñas o niños de cosas tan normales como cuando te va a venir la menstruación cuando vas a empezar a sentir deseos por otra persona no le enseñan a sus hijos en casa lo que otros le van a tergiversar allá afuera en la calle o en el cuarto de su casa en el celular claro y ni cuentas se dan entonces el chiste es poco a poco ir abriéndoles esa mente y que realmente se den cuenta que no solamente voy a hablar de cirugías plásticas también hablamos de artistas pero siempre desde mi perspectiva amorosa desde como yo lo veo porque aparte de ser la persona que a lo mejor ellos ven como figura pública pues soy un ser humano que también tiene esos sentimientos y que a lo mejor no me gustaría que se sentaran a hablar mal de mí entonces yo trato de hablar pues no maravillas de la persona pero sí desde el amor que tengo como veo la vida de este otro artista también hablo de cómo cambia ahora mi mentalidad bastante de comer sano de aprender a hacer ejercicio de cuidar más la mente esos son este tipo de cosas ya nada más qué belleza me encantan tus pensamientos una de las cosas que más me gusta de tu Instagram y aquí por eso le di like me gusta tu cuerpo cuando con gana la boca me miras me imagino que eso se lo escribiste a alguien ¿tienes novio? no no tengo novio lamentablemente no tengo novio pero esta es una bella canción de la estrofa de una canción de mi querida Gracie es una canción muy bonita pero sí la escribí pensando en que en algún momento voy a tener novio y se la voy a dedicar a alguien un novio payasito un novio payasito entre Julian Hill ¿verdad? entre Sebastián Rulli o Mark Thatcher ¿con cuál de los tres te quedas? híjole Julian Hill Mark Thatcher Sebastián Sebastián Rulli sí, sí, sí ¿te imaginas que tengas algo con el ex de Cecilia Galeano? ¡ah! ¡qué escándalo! deja tú el ex el de mi Boller ahorita es de mi Boller todavía entonces por eso sería el ex de Boller si tú te quedas con Sebastián Rulli tú te imaginas ah bueno sí imagínate sería una cosa de locos pero eso es un decir eso es un decir yo preferiría un Bad Bunny no sé me gusta más un reggaetonero alguien que baile que me sepa mover porque yo he dicho que tal vez no me quedo con los mexicanos luego son así bien mis purisacitos tranquilos algunos quieren que les hagas de comer que te pongas a lavar bueno quieres el cuerpo de JLo y la quieres poner a hacer de comer no creo que JLo se levanta y mi amor te lavo te plancho me encanta conversar contigo mi reina de verdad envíale un abrazo a tu familia que bonito les ha hablado la gente que bueno señores que me dicen payasa oficialmente otra vez les doy mucho más motivo para que me sigan diciendo payasa porque para mí es un gran honor llevar ese título aquí con una muchacha que ha trabajado de payasita que se crió en el mundo del circo gracias gomita estoy segura que esta colaboración que hemos hecho en el almuerzo con Caro no se va a quedar aquí nos vamos a encontrar luego de esta pandemia seguramente nos vamos a unir en cualquier mundo o aquí en Miami o allá en México love you así grande y que siga el éxito que siga el éxito solamente quiero decirte que aquí en casa mamá como te lo dije te admira mucho te admiramos mucho porque eres real ya queremos comprar las fajas pero mi mamá no se ha dado la oportunidad de sentarse a comprar porque ahorita con pandemia se ha detenido un poquito pero ya queremos la faja de Carolina la reina de la faja la faja de Carolina Carolina amamos a tus hijas tu hija la pequeñita la amo con todo mi ser te lo juro que me siento identificada cuando la veo que está bailando que canta que se graba que se maquilla soy yo de chiquita lo juro lo juro te queremos mucho en casa gracias por este espacio que me das gracias a tu audiencia que se sienta ahorita a verme gracias por lo que comenten bien y mal lo único que te puedo decir es pórtate mal para que te vaya bien eso a mí me ha funcionado te quiero mucho y me voy a robar la frase pórtate mal para que te vaya bien un besito mi gente chao chao chao